Quiero hablar del instrumento que se usa para planchar que cuando se des te enchufa la corriente se le va mientras está conectado se calienta todo dar el que lo está utilizando no tiene que controlar alguien dijo que el cristiano es parecido a la plancha que cuando se desconecta la corriente se le pasa cuando está la bendición al cristiano brinca y salta pero cuando se termina no le ignora ni canta porque no le ignora ni canta porque no ayuda vigila ni danza porque está desconectado porque está desconectado porque está desconectado porque está desconectado porque no ofrenda y en lo mismo se cansa porque se duerme sentado en la banda porque está desconectado porque está desconectado porque está desconectado porque está desconectado el cristiano que no ni deja de predicar es parecido a la plancha cuando se deja de usar no lee la biblia ni ayuda ni se quiere congregar no da la ofrenda ni diezma y todo lo encuentra mal alguien dijo que el cristiano es parecido a la plancha que cuando se desconecta la corriente se le pasa cuando está la bendición el cristiano brinca y salta pero cuando se termina no le ignora ni canta porque no le ignora ni canta porque no hay una vigila ni danza porque está desconectado porque está desconectado porque está desconectado porque está desconectado porque no ofrenda y en lo mismo se cansa porque se duerme sentado en la banda porque está desconectado 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 porque está desconectado